¿Qué es lo que ha ocurrido en el Partido Socialista? Tanto movimiento de información que en los programas que vivimos de la política tenemos muchísimo donde elegir, o sea que en realidad el mérito es de los políticos, que nos están dando de comer y de qué manera. Yo creo que nos interesa más sobre todo a raíz de la crisis, es decir, que estamos buscando responsables de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, dónde está el dinero que antes teníamos y que ahora nos falta, por qué ha habido los recortes, qué ocurrió con aquel dinero, qué responsabilidades van a tener los partidos políticos y las personas que se han llevado un dinero de la caja pública que no era suyo, y eso ha hecho que la gente se indigne y dirige su foco a la atención más que a programas de entretenimiento, a programas de política. El caso Urdangarín es uno de los temas, todo el caso del Palmarena, también todo aquello tuvo, aquel fue un debate donde ya se mezclaba no solo la corrupción, sino que también la Casa Real y fue un debate especialmente tenso por todo lo que suponía porque era la primera vez, además que un miembro de la Casa Real era imputado. El consejo que yo daría es insistencia, o sea, insistir es fundamental porque al final el que la sigue la consigue, por lo menos en el periodismo, y más ahora que los momentos están tan complicados que tenemos un paro juvenil de cifras récord en Europa, lo que hay que hacer es insistir y hay que perseguir este objetivo. Se supone que aquí estamos por vocación, no estamos para retirarnos jóvenes a los 45-50 años, sino porque nos gusta esta profesión, porque nos llena, y lo importante es informar y es formarse y lo importante es buscar el hueco, sea en un medio digital, sea como becario para luego tratar de crecer en lo más posible. No te lo están poniendo fácil ahora mismo al periodista que empieza ahora o que quiere empezar en los próximos años y requiere redoblar esfuerzos y redoblar la fe en uno mismo y en esta profesión.